¿Qué vuelvo a hacer? Espero que todos estén bien. Mi nombre es L6Cuba y hoy vamos a hacer un video un poco diferente. Hoy no vamos a dibujar acá en el canal, pero sí vamos a estar respondiendo una pila de preguntas. Desde hace unos días veo que hay muchos youtubers que están haciendo este tipo de video por acá por la plataforma. Un video que se trata de 100 preguntas en un minuto. Seguramente ustedes ya han visto 2 o 3 youtubers que ya lo han hecho. Y por supuesto nosotros no nos íbamos a quedar atrás. Además creo que es un video bastante genial, así nos acercamos un poquito más entre ustedes y yo. Ajá. Así que comienza el cronómetro, que comiencen las preguntas y vamos a ver si podemos hacer este video en solamente 5 minutos. Aunque yo creo que no. Comenzamos con las preguntas, mi gente. ¿Dónde estudiaste? Estudié en Academia Profesional de Arte de mi país, Cuba. ¿Qué es lo que más te inspiró a seguir tus sueños? Saludos desde México. Pues las ganas de hacer algo real, las ganas de hacer algo realmente que me gustaba, ¿no? ¿Vivirías en México? Por supuesto que sí podría vivir en México. ¿Algún tips para no desanimarse camino a la fama? Creo que tenés bien clara la meta hacia dónde quieres ir. ¿Cómo puedo vivir del arte? Hay muchísimos caminos para vivir del arte. Tendríamos que hacer un video completo para responderte esta pregunta, ¿ok? ¿Qué opinas de la emparte? Que es algo que ya estaba inventado, solamente le pusieron un nombre, pero ya existía, ¿no? ¿Me dibujas? Si me mandas una buena foto, te dibujo. ¿Tienes algún reto pensado para el 2020? El gran reto sería llegar a los 100.000 suscriptores, que espero que sea a principios del 2020, y otras cositas que vienen por ahí que no les puedo contar todavía, ¿ok? Salúdame en tu video, siempre comento en tus fotos, eres una leyenda. Pues ya te estoy saludando, crack. Un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí. ¿A los cuántos años decidiste empezar con el arte? Saludos desde México. Desde muy temprana edad comencé en esto, pero a los 14 años me ingresé a la academia profesional allá en mi país, en Cuba. ¿Harías un dibujo con la técnica de la axilografía? Es una técnica bastante experimental, bastante buena también, y creo que sí, algún día tendré que cogerme la axilografía como un reto y hacer un trabajo con esto. ¿Dame el número de Harold Artista? Responde. ¿El número de Harold? Cógelo y rápido, anótalo, busca un papel rápido. 457814944. ¿De lo que pintaste este año, cuál obra tiene más esfuerzo y conocimiento? A mí me parece que fueron los últimos trabajos del reto 365 dibujos. ¿Alguna vez has pensado en dejar el canal? Nunca he pensado dejar el canal, aunque sí hay veces que me siento un poco cansado porque todavía no puedo vivir de esto, pero nunca lo he pensado dejar. ¿Inspiras tú, pero a ti? Muchísimos artistas grandes, como esto que le estoy poniendo por aquí en la pantalla. Bro, enseña a estructurar rostros como lo haces tú. Hermano, te voy a dejar por aquí un enlace, un video, donde te explico la estructura paso a paso. ¿Cómo hago para progresar en el dibujo? Pues dibujar todos los días, es la clave de esto, ¿no? No hay más nada que hacer que dibujar y dibujar. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Esto es realmente difícil porque veo a muchos youtubers, pero si tendría que escoger uno a uno así, creo que podría escoger a Tegre. ¿Qué es lo que más disfrutas de dibujar? Pues el proceso a hacer, el proceso cuando estoy ahí en el proceso ese creativo es lo que más disfruto. ¿Color favorito? Pues si el negro no es un color, diría que el rojo. ¿Cantante favorito? Cantante favorito no tengo, siempre estoy ahí cambiando, pero me gusta mucho, mucho lo que hace Aldo del Aldeano. ¿Comida favorita? Rod The Curry. ¿Personaje favorito? Charlie Chaplin. ¿Anime favorito? Si les digo que nunca he visto un anime, no me van a creer, pero es así. ¿Cuándo un dibujo de tu personaje favorito de pelis o cantante? Eso es muy buena idea, tendré que hacerlo muy pronto por acá por el canal. ¿Piensas sacar tu marca de ropa? Eso es algo de lo que quiero hablar, pero más adelante, gente. Es algo de lo que viene por ahí, pero me callo y no digo nada, ¿ok? ¿Vendías cuadros o dibujos cuando estabas comenzando? Desde que yo entré a la escuela de arte tuve la suerte o la oportunidad de vender algunos trabajos. Cuando comencé me recuerdo que no vendía cuadros grandes como he vendido actualmente, pero sí vendía mis retratos de santo, vendía mis cositas por allá por Medialuna donde yo nací. ¿En si de qué vives? ¿Qué trabajas? ¿Qué te da el sustento? Ahora mismo trabajo en una escuela con niños de 10 años aproximadamente, por ahí, 10, 11 años. También hago videos para algunas empresas acá en Suiza. ¿Por qué te dedicas al arte? Porque esto lo amo hacer, yo no lo decidí, esto yo lo llevo aquí adentro, lo amo y es así. ¿Qué estudiaste? Arte. ¿Extrañas tu país? A veces sí, a veces no, es una cosa rara, no sé. ¿Cuál es tu material de trabajo favorito? Estoy cambiando siempre mucho de materiales, ahora mismo estoy súper, súper enfocado en el grafito. ¿Siempre te ha gustado dibujar o le agarraste el gustillo después? Saludos. Desde que yo me acuerdo siempre me ha gustado. ¿Qué te inspira a dibujar? Pues realmente todo, todo lo que me rodea, todo lo que me pasa a diario. ¿Quiénes son tus artistas preferidos dentro de la historia del arte? Me cuadra muchísimo Da Vinci, Rocco, Gerard Lister. ¿Qué hago si mi estilo ya es demasiado similar al de otros artistas? No preocuparte, no te preocupes por eso, que eso no importa. Sigue trabajando, sigue pinchando. ¿Por qué estás tan guapo? ¿Cómo llegaste a vivir de tu arte? De esto seguramente vamos a estar haciendo un video más adelante. Les voy a explicar cómo yo viví en Cuba del arte, pero ya les digo desde ahora, fue vendiendo arte allí al turismo que va persiguiendo la sabrosura de Cuba. ¿Has fallado en algún encargo? Sí gente, fallado como en dos veces y realmente es doloroso, muy penoso también. ¿Cuál es el dibujo más viejo que tienes? El dibujo no sé exactamente, pero la pintura más vieja está en casa de mi hermana, allá en Medialuna, y es más o menos como del 2005. ¿Qué haces con los dibujos viejos en la pared para cambiarlos por los más nuevos? Estos dibujos de aquí atrás nunca los cambios, fueron los dibujos del reto y ahí se van a quedar creo por un buen tiempo. ¿Qué planes a futuro tienes con el canal de YouTube y hasta dónde deseas llegar con él? Wow, tremenda pregunta también, ¿no? No sé realmente hasta dónde quiera llegar con YouTube, sé que quiero llegar lo más lejos que pueda, si ustedes me lo permiten por supuesto. Y si las ganas que tengo aquí adentro todavía siguen como las tengo ahora. ¿Haces los dibujos a referencia o a imagen mental? Algunos los hago con referencia, otros los invento, depende realmente de dónde esté, si no tengo una referencia me pongo a inventarlo y ya está. ¿Sigo teniendo miedo a equivocarme cuando dibujo, qué podrías recomendarme? Primero que todo no tienes que tener miedo, hay solamente que dibujar, dibujar y esto es otra cosa de la que vamos a hablar en otro video y personalmente lo voy a dedicar ese video a esa pregunta que me hiciste porque realmente no eres el único que tiene miedo a dibujar, cosa que está muy muy mal, pero ya hablaremos de eso más adelante, ¿ok? Te lo prometo. ¿Algún día harás un video motivacional de dibujo? Seguramente vamos a hacer alguno más adelante. ¿Tienes novia? Sí. ¿Cómo descubriste tu talento por dibujar? No sé, creo que me di cuenta que podía dibujar un poco mejor que los demás en el aula y dije, ah, aquí tengo un buen talento. ¿Podrías dibujar un retrato de tu Batman favorito? Saludos desde México. Sí, me lo pide ella, sí. ¿Conoces Colombia? No conozco todavía Colombia. ¿Vendrás a Colombia? Por supuesto que iría a Colombia, seguramente que sí. ¿Has dibujado embarazadas? ¿Vas a ser papá? No, todavía no voy a ser papá. ¿Quisieras conocer a tus fans? Me encantaría y esa es una de las cosas que tengo que planificarme para el próximo año. ¿Mostrarás dibujos de tu niñez o adolescencia? Mi gente, no tengo dibujos. Me mudé de 1500 casas y al final no, no tengo dibujos, se me perdieron todos. ¿Cómo puedo conseguir la laca para proteger los dibujos? Hay una laca profesional que la venden en todas las tiendas de pintura y la otra es esta que utilizo. No quiero mostrar la marca, pero es la laca esta normal de pelo que se echa todo el mundo para hacerse los pinchos. Todo el mundo no, los que tienen pelo. ¿Cuál es tu dibujo favorito? Demasiado difícil para escoger. He dibujado muchísimo. ¿Alguna técnica que no te guste para dibujar? Esto es una buena pregunta. Creo que la que menos hago es la de difuminar el grafito, trabajarlo así bien como si fuera una fotografía. Creo que es la que más mal me cae. ¿Cuándo vuelves a dibujar suscriptores? Cuando me envíen una foto bastante pro para dibujarla. ¿Cuándo vienes por Colombia? Vamos a ver si el año que viene. ¿Cuál es el mayor temor o miedo con el que hoy te estás enfrentando? ¿Cómo piensas superarlo? Mi mayor temor, y se lo he dicho a muy pocas personas, es el miedo a que después de la muerte no exista nada. Tengo miedo de no encontrarme con mis familiares queridos después que ya no exista. Y la forma que tengo para enfrentar este miedo es tratar de vivir la vida a lo máximo, tratar de vivir cada segundo de esta vida que tengo ahora. ¿Tienes esposa e hijos? ¿Cuántos años tienes? Sí, estoy casado y tengo 30 años. ¿Vas a ir en estos grandes proyectos? ¿Vendrías a México? Por supuesto que sí. ¿De qué estás más orgulloso en tu vida? Me siento orgulloso de haber tomado los pasos que he tomado en mi vida, los cambios drásticos que he hecho, realmente es muy necesario. ¿Conoces algún libro sobre enseñanzas de dibujo? Hay muchísimos libros, el libro que más te puedo recomendar es el libro de anatomía este de medicina. Un libro muy muy pro para aprender todas las cosas, principalmente del rostro, del cuerpo. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Religión? Creo que soy un poco ateo. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Azul o verde? Azul. ¿Corazón, corazón? No entiendo la pregunta. ¿Tienes algún otro pasatiempo aparte del dibujo? Sí, gente. Me gusta mucho correr, me gusta nadar, me gusta de verdad hacer muchísimo deporte. Mentira, mi gente. Me la paso todo el tiempo aquí pinchando y dibujando en este local. ¿Cómo ves el uso de cuadrícula por los artistas? La cuadrícula es perfecta para principiantes. Si no la sueltas en un punto ahí, no vas a aprender más nada, ¿ok? Cuando llegue a ese punto, que tú te des cuenta que ya lo haces bien. Cuadrícula, chao, chao. ¿Cómo se puede crear y saber dónde van las sombras en un dibujo 100% hecho por ti? Para eso tienes que hacer muchos dibujos de modelos, hasta que tu mente se acostumbra a las luces y sombras. No más preguntas. Hasta aquí llegamos con este video, mi gente. Muchísimas gracias a todos los que me enviaron. Fueron muchísimas preguntas. Algunas se repetían, por eso seguramente no salieron aquí. Pero muchísimas gracias. Pensé realmente que me iban a enviar pocas, pero no. Me llenaron todo el Instagram ahí de preguntas. ¡Wow! Yo me despido de ustedes, mi gente. Les mando un abrazo fuerte, fuerte. Díganme por irnos comentarios si quieren que hagamos videos parecidos a estos. Yo, con mucho gusto, creo que es un video bastante especial, donde hablamos así, muy cerquita. Así que no olvides dejar tu comentario. Recuerda también, si te gustó el video, déjame tu like. Y lo más importante, vive con arte. Y nos vemos en el próximo video, gente. Te voy a dejar por aquí este botoncito para que te suscribas, ¿ok? Y también te voy a dejar estos videos por aquí para que los veas. Tú decides qué hacer. ¡Chao, chao!